Bien amigos de Pio Deportes, estamos con el dirigente del Mauricio Baez, Melvin López. Melvin, háblanos luego de esta victoria y poner su récord en 4 y 1. ¿Cuáles son las expectativas del club Mauricio Baez? Bueno, primero que nada, dar las gracias a Dios que pudimos ganar este partido en el día de hoy. Era un partido importante, era un compromiso contra un gran equipo. El equipo de los Prados estaba jugando muy bien. Nosotros sabíamos eso y venimos preparados. El trabajo colectivo nos ayudó principalmente defensivamente a obtener el objetivo que queríamos. Las expectativas de nuestro equipo es estar ahí batallando cada día, luchando por estar en lo que es la clasificación de este evento en primera instancia. Y luego pues darle ese deleite a la fanaticada de Villajuana. Melvin, el partido llegó el primer cuarto cerrado, igualado a 16. Luego cerraron la primera mitad ganando de 13. Vinieron haciendo los ajustes poco a poco y sacando la victoria. Pero en el último cuarto vimos que la defensa de los Prados apretó. Llamaste a un tiempo. ¿Qué le dijiste a tus jugadores? Bueno, en ese momento había que replantearnos la situación, hacer algunos ajustes ofensivos, tratar de que pudiéramos enfocar lo que ellos estaban haciendo y tratar de romper eso. Yo creo que ahí jugaron un papel determinante la experiencia de algunos muchachos nuestros. Melvin, luego de la derrota la semana pasada frente al Millón, ¿qué estuviste practicando con los muchachos? ¿Qué le estuviste motivando a los muchachos que hicieran? ¿O qué estuvieron haciendo luego de esa derrota? Bueno, lo primero es que motivarlos. Lo primero fue motivarlos de que habíamos perdido un juego. No queríamos perderlos, pero el equipo del Millón ese día vino preparado para eso. Nosotros nos confiamos un poco, hay que darle crédito a ellos. Y ya era tratar de motivarlos, pasar esa página y enfocarnos en lo que no hicimos bien ese día. Tratar de mejorarlo. Inclusive hasta le di un día de descanso para que ellos botaran esa resaca de ese juego. Y a partir de ahí ellos vinieron más concentrados y más enfocados. Melvin, llega el torneo a la mitad. De ahora en adelante, ¿cuáles serán las expectativas? ¿Y cómo puedes tú evaluar la primera parte del torneo? Bueno, lo que nosotros respeta es un balance positivo en cuanto al récord de ganados y perdidos. Sin embargo, yo creo que el equipo no ha llegado a su cúspide. El equipo puede hacer más, necesitamos hacer más y mejor. Yo creo que algo parecido a lo que hicimos hoy, debemos mantener, tratar de mantener ese nivel de trabajo, de esfuerzo en las dos partes de la cancha, en defensa y ofensiva. Ya por último, Melvin, algunas palabras que quisieras decirle a la fanaticada del sector de Villajuana, específicamente a la fanaticada de este club, Mauricio Baez. Bueno, decirte primero, darte las gracias a ti y a todos los jóvenes de la crónica deportiva que han estado apoyando este torneo de balonceto superior del distrito. Decirle a mis amigos de Villajuana, a mis hermanos del club Mauricio Baez, que vengan a apoyar a su equipo, que vengan a apoyar el balonceto del distrito. Que sigamos disfrutando, que la pasemos bien en este torneo, que promete que va a estar de lo mejor como no se ha hecho en muchos años. Gracias por estos minutos, Melvin. Gracias a ti. Gracias.